Hola, soy Lisbeth Vázquez y continuamos con más información. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha suspendido el registro de proveedores del Estado de un grupo de 149 funcionarios, entre los que figuran ministros, alcaldes, regidores y jueces, cuyo proceso sigue en marcha. La medida fue tomada en cumplimiento al régimen de prohibiciones establecido en el artículo 14 de la ley número 340-06, que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado. Esto ha sido todo por mi parte, yo soy Lisbeth Vázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!